Se están realizando jornadas gratuitas de pruebas para detectar VIH y el SIDA. Según detalla la encargada de estas jornadas, es importante que las personas se realicen estas pruebas año con año para evitar la transmisión de esta enfermedad, en especial si son personas sexualmente activas. El Centro de Salud desde el mes pasado está realizando las pruebas de VIH, hepatitis B y BDRL. Se les hace la cordial invitación a todas las señoras embarazadas que estén en consulta o que vayan a algún hospital privado, no importa, pueden venir a hacerse su examen, es completamente gratis. Además de eso, la jornada se realiza todos los días miércoles aquí en el Centro de Salud de las 8 de la mañana para la 1 de la tarde. La invitación es para ellas, pero realmente la invitación también está abierta a todo el público. Todos los que deseen hacerse la prueba son bienvenidos. Traer su DPI para la información y datos que hay que llenar solamente. Y pues la verdad es que no tenemos una edad estándar, solamente que tenga, entre las mujeres que tengan una vida activa sexual. Y entre los hombres a cualquier edad, no tenemos ninguna restricción de eso, todos son bienvenidos. Por el momento ninguna, ninguna gracias a Dios. Pero si diera alguna positiva, pues el Centro de Salud cuenta con el programa de acompañamiento durante todo el proceso de su tratamiento. Me llamo Denise Cruz y soy auxiliar de enfermería. Bueno, pues el Centro de Salud cuenta con el Centro de Salud, que van a invitarlo a conocer el examen. Y entonces, pues el Centro de Salud cuenta con el Centro de Salud, que van a invitarlo a conocer el Centro de Salud, que van a invitarlo a conocer el Centro de Salud. Muy buenos días, les invitamos a todas las personas, ¿verdad?, que a partir de los 18 años se realicen la prueba de VIH, ya que se está haciendo los días miércoles en el Centro de Salud y estamos realizando sin ningún costo. Estamos abastecidos de las pruebas, es un gusto hacerles y los esperamos. Angélica Cuts y soy auxiliar de enfermería del Centro de Salud de Totonicapán. Gracias por ver el video.